Ya improvisando, nosotros somos voz callejera Hicimos la verdad aunque tú no lo quieras Somos nuevos elementos del rap Venimos a rabiar para toda la gente que le gusta el rap Nosotros hablamos con la verdad, con la sinceridad No te preocupes nosotros, vamos a rabiar No te dejes llevar, con las malas afanías Usa la gente para perjudicar Nosotros somos voz callejera Decimos la verdad aunque tú no lo quieras Somos de Oaxaca, somos los chingones Porque nosotros somos los mejores en un pueblo de Oaxaca Llamado Simatán, es mi tierra que me vio nacer Que me vio crecer, hay unas cosas muy buenas La canal, las chelas, les dice a los barrios unidos San Lorenzo, San José, San Juan, San Antonio, Inspiración Son los barrios unidos de esta linda población Voz callejera, dice todo lo que se sepa Voz callejera, corre por mil venas Nosotros somos voz callejera Hicimos la verdad aunque tú no lo quieras Somos nuevos elementos del rap El rap es una forma de vida, una forma de expresar Mejor en estos días para expresar nuestro arte emocional Para aquella gente que dice mentiras Nosotros somos voz callejera Hicimos la verdad para aquella persona que le gusta el rap Tradiciones lindas, tradiciones, comites, castillos Tienen muertos que no fuerte el año nuevo Son las tradiciones que se llevan a cabo en esta linda población Bienvenidos sean todos al pueblo Simaclan Los barrios están unidos, por ejemplo el de San Juan Empiezo con mi barrio sin temor De todos los barrios lo considero el mejor Con orgullo les digo que somos los piedreros Le lanzamos piedras a los malos compañeros Para todos aquellos que forman la jauría Las chicas, las niñas, son las más bonitas Lo digo de corazón Cinco barrios unidos forman esta población Por eso le escribo esta linda canción Pa' mi pueblo el mejor de todos No lo niego, nuevo imperio Si me voy pa' otro lado Siempre te llevo aquí dentro Te lo digo de verdad Con todo mi corazón Ya que tú estás siempre Llena de pasión Sangre sin mateca Corren por mis venas Aquí esta gente Sufre sus gran penas Ya que algunos están pobres Tienen tantas ferias Se los digo de verdad Este lindo pueblo llegará a ser ciudad Ya que algunas gentes seguirán llegando Al ver este pueblo se van a ir quedando El pueblo de Simaclan Siempre va a estar unido Como el otro igual Si mateco por siempre En tu patio me aterraré Si mateco por siempre yo seré Voz callejera Voz callejera Dice todo lo que se le sepa Voz callejera 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 Gracias por ver el video.